Un merecido homenaje le brindó el municipio de Maipú a don Leopoldo Osorio, abuelo e inspiración de Historia de un Oso, corto animado de Gabriel Osorio y que se llevó el Oscar 2016 a la mejor de su categoría. De manos del alcalde Cristian Vitori recibió el reconocimiento de vecino ilustre de la comuna, no solo por ser inspiración del galardonado corto, sino también por su lucha a favor de los derechos humanos y ser el reflejo de miles de chilenos que vivieron en el exilio. Compartir más que la alegría, el orgullo de esta noticia que nos ha enterado hoy día en la mañana, muy temprano, esta primera es que Chile obtiene un Oscar y tenerlo en hasta en este corto chileno que se llama Historia de un Oso, del nieto de don Leopoldo Osorio, que es Gabriel Osorio, así que las primeras felicitaciones para ello. Pero particularmente sabemos, así nos ha enterado durante el transcurso esta mañana, de esta tremenda noticia que bueno, parte de la inspiración de esta historia, precisamente don Gabriel tiene que, don Leopoldo tiene que ver mucho con ella. Leopoldo Osorio, quien fue secretario del presidente Salvador Allende y regidor por Maipú, fue detenido en 1973, permaneciendo un par de años en prisión para luego ser exiliado a Inglaterra en 1975, situación que fue la que inspiró el cortometraje de su nieto. Claro que toca muy de cerca y muy de fondo el hecho de que a través del oso pueda ir mostrando la realidad de este tiempo. En realidad yo me siento muy identificado con eso porque sé que lo que está diciendo, lo que está haciendo fue lo que a mí me sucedió. Me enorgullece y es un motivo de orgullo para todos nosotros, para todo Chile, para este municipio en particular y le agradezco al alcalde que me haya invitado para acá y me dé este homenaje. Gracias. Un orgullo para los maipusinos contar con este ejemplo de lucha y valor en tiempos difíciles y que hoy, a sus 85 años, recibe una nueva alegría que llena de júbilo su corazón en desmedro de los dolores del pasado.